¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Mira Sevilla. Hoy un día especial para el deporte porque tenemos el gran derbi muy cerca, la vuelta de la esquina entre Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié y tenemos aquí en 101 Televisión Sevilla, protagonista de excepción, el guardameta Orjan Nilan, el portero del Sevilla Fútbol Club noruego que con un espectacular castellano, lo van a ver a continuación, ha tenido una entrevista con nosotros charlando sobre lo que supone el gran derbi con momentos de risas simpáticos y también con momentos de sinceridad sobre la situación tan difícil que ha vivido el Sevilla y con el optimismo que afronta la plantilla, el duelo ante el eterno rival. Ya por el derbi. Viene un partido especial, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú y cómo estás siendo esta semana en el vestuario? ¿Diferente a otras? Sí, claro. Es para mí una semana muy, muy especial. En el año que pasado fui lesionado para el primer partido y yo tenía la posibilidad para ver el derbi como uno de la afición y fue espectacular para mí también. Y yo he visto toda la semana, es muy especial. Y para mí también yo tenía la posibilidad para jugar el derbi para afuera y calentar en frente a los ultras, que es para mí perfecto porque se dará mucha confianza a mí solo para pitar o molestar. Y me gusta y antes del partido también estábamos en nuestra afición dos o tres horas frente a nuestro hotel solo para cantar y animar y que es increíble. Y este año también, sí, solo cuando me voy al supermercado gente me dice que vamos a ganar el derbi y yo he visto que es un partido y una semana muy, muy especial para la gente. Eso te iba a preguntar, ¿qué te dice la gente? O sea, ¿esta semana te dicen más cosas que otras? Sí, claro. Y en otras semanas puede ser afición del otro equipo que me dice algo pero esta semana no, solo sevillistas hablan conmigo y bueno, vamos a ganar el derbi para nuestra ofición y sobre todo para Jesús también. Eso también te iba a preguntar, pero antes, o sea, los véticos esta semana no te hablan. No. O sea, esto es prohibido, solo sevillistas. Sí. Esta es la rivalidad. Oye, aprovecho lo que tú decías, no por Jesús, me llama mucho la atención que tú que eres un hombre ya importante en el vestuario digas que quieres ganar por Jesús. ¿Cómo lo vivís de cara a eso, no? El último derbi de Navas, ¿qué quieres decir tú con eso de oye, queremos ganar por Jesús también? No, sí, claro. Él es una muy buena gente y él ha hecho, yo creo, si él juega este derbi, él es el jugador con más derbis entre las dos aficiones también y, claro, él es un sevillista, un gente que es muy, muy importante y puede ser lo más importante en la historia de este fútbol club. Y, claro, cuando él toma la decisión para retirar, es claro que deseamos dar una victoria en el último derbi de Jesús. ¿Es Orián el que está dando un poco esos mensajes, no? Para transmitir a todos los jugadores la importancia del partido, ha cogido un poquito la batuta este año oye, también hay otros jugadores que están metiendo un mensaje concreto de cara a este partido. Sí, yo creo que los jugadores que están nuevos aquí saben que tenemos que hacer, es un partido muy especial, muy diferente y, claro, hablamos sobre el derbi y que podemos esperar de momento de entrar el bus para el partido y cuando lleguen al estadio o para el calentamiento, yo creo que es, como lo digo, es un partido muy, muy especial y cuando preparamos bien y pensamos sobre los sentimientos, estamos listos para hacer todo lo que podemos hacer para la victoria. ¿Orián, cómo ves al Betis? O sea, no sé si, claro, uno no sé si tiene tiempo de ver partidos del rival, pero ¿qué opinión tienes de ellos como equipo? No, es un buen equipo. Ellos han hecho, en el año que ha pasado, un buen año y, claro, al final se han clasificado para el Europa y ahora ellos tienen la posibilidad para jugar en Europa que nosotros queremos también y, claro, es un partido en el domingo que los dos aficiones y nosotros y ellos también querían, queremos ganar, pero, no, como lo digo, es un partido muy, muy abierto, no hay un favorito en mis ojos, pero, enfrente de nuestra gente, queremos ganar, claro. Fíjate que te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque hay gente que dice que el Betis es favorito este año por eso de que juega Europa y que, bueno, viene mejor en la clasificación y otros que dicen que el Sevilla es favorito en este tipo de partidos porque los últimos los ha ganado y además juega en el Pijuán, ¿no? ¿Tú te decantas por alguno? Sí, claro, es jugar enfrente de nuestra gente, estoy seguro que podemos dar mucha confianza y mucho ánimo también. Claro, es un, ¿cómo lo digo? Se ayuda mucho, mucho de la afición y es importante. También yo creo que es muy, muy difícil venir a nuestro estadio cuando la afición ayuda mucho que han hecho en los últimos partidos y, claro, ahora llegamos para el partido en el domingo con mucha confianza también. Y aprovechando el Día Mundial de la Sonrisa les voy a dejar con mi compañera María Mena que va a tener una charla más que interesante con la doctora Rosa María Ardila de Clínica. Ardila, presten atención porque no hay que perder detalle en un día tan significativo. Hablamos ahora de salud y nos centramos en otra de las especialidades imprescindibles para nuestra vida diaria como es la ortodoncia. Además, hoy nos unimos a la celebración del Día de la Sonrisa que se celebra a nivel mundial cada 4 de octubre. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Rosa María Ardila fundadora de la Clínica Ardila. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, su clínica está especializada en este sector en este sector de la salud. Cuéntanos, ¿qué es la especialidad de la ortodoncia y en qué consiste exactamente? Pues la especialidad de la ortodoncia realmente es una ciencia y es un arte. Es la rama de la odontología que se dedica a tratar las maloclusiones y también los problemas de masilares. Y consiste en hacer un diagnóstico del problema, planificar un tratamiento y por último ejecutar ese tratamiento con la paratología de la que disponemos. Bueno, me decía antes que esta clínica, la Clínica Ardila, lleva 40 años en funcionamiento. Usted fue la fundadora de esta clínica. Ahora su familia sigue en este proceso. Pero ha evolucionado durante estos 40 años esta especialidad en concreto bastante. Cuéntanos cómo ha ido esa evolución a lo largo de los años. Los que llevamos tanto tiempo en esta profesión hemos notado mucha evolución, sobre todo en los materiales. Son materiales mucho más biocompatibles. Fisiológicamente las fuerzas que transmite son mucho más suaves, pero al mismo tiempo más eficaces. También los tratamientos de ortodoncia se han acortado mucho en el tiempo. Son más cortos, son mucho menos molestos y, por supuesto, mucho más estéticos. Bueno, hay en concreto un sector de la sociedad del que me gustaría hablar, y en este caso es de los menores, de los niños y las niñas. Supongo que también tiene peculiaridades diferentes a la hora de tratar esa ortodoncia de los pequeños. Efectivamente. La mayor diferencia con la ortodoncia de un adulto es que el niño, al estar en crecimiento, sus masilares crecen. Y nosotros podemos modificar e interceptar los problemas que tiene de crecimiento. Si un masilar es pequeño lo podemos estimular y si crece más de la cuenta podemos frenarlo. En un adulto eso no se puede realizar. Ya habría que pasar para corregir esos problemas esqueléticos a una cirugía. Se puede decir que entonces tienen un proceso diferente al de los adultos. Efectivamente. En nuestra clínica eso lo hacemos en dos fases. Primero tratamos los problemas esqueléticos. En una primera fase lo que hacemos es una ortopedia. Y después en una segunda fase ya hacemos lo que es el tratamiento ortodóncico puro que va dirigido a alinear las arcadas y engranarlas entre sí. Entre la primera y la segunda fase hay un periodo de espera que es variable según el niño, según el recambio, según la edad. Y así es como tratamos a los pacientes. En el caso de los niños como estábamos hablando supongo que tiene también un tiempo una duración determinada depende de la ortodoncia que tengan pero también me gustaría saber cómo es esa duración en qué puede variar esa duración de la necesidad de tener una ortodoncia específica para un menor y también hasta qué punto podría ser molesto porque me decía que uno de los avances que ha tenido su clínica durante estos últimos años era el evitar molestias pero supongo que para los niños también es más complicado evitar este tipo de molestias. Respecto a la primera pregunta el tiempo de la primera fase que es la ortopédica eso suele durar de unos 9 a 12 meses y la segunda parte que es la ortodóncica también de 9 a 12 meses en total el tratamiento dura entre 18 y 24 meses. ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. En cuanto a si es incómodo pues todos los aparatos que se fabrican hoy que se ponen en la boca están diseñados para que sean muy cómodos que no molesten y tienen un periodo de adaptación como todo cuerpo extraño que nos ponemos pero es muy breve son dos o tres días las mamás dicen que se acostumbran enseguida incluso algunos niños mastican mucho mejor una vez colocado el aparato porque antes mordían mal y no podían masticar y se acostumbran estupendamente además hoy día además los niños también se pueden poner aparatos invisibles con lo cual son comodísimos porque se los quitan para comer para cepillarse, etc. Un proceso y un cambio que entiendo que será diferente para adultos que para niños tal y como nos ha explicado doctora pero bueno también me gustaría hablar de esos beneficios ya no solo saludables que tiene el hacer un tratamiento de ortodoncia para cualquier persona hoy por ejemplo que estamos celebrando ese día de la sonrisa que importante es tener una sonrisa bonita con la que sentirnos cómodos entiendo que es uno de los beneficios importantes que tiene todo este tipo de tratamientos Pues sí, van a tener el beneficio fundamental es que va a tener una boca sana una boca que además va a funcionar bien porque va a masticar bien va a respirar bien va a tragar bien y todas estas cuestiones repercuten en la salud general y además también va a tener un beneficio estético porque al tener bien armonizados los masilares la cara va a ser mucho más simétrica y más armónica Me gustaría doctora si le parece ver algunos casos en concreto analizar casos que han tenido en su clínica para que podamos trabajar y ver directamente ese cambio y ese tratamiento como lo que ha supuesto tanto estética como saludablemente para las personas Vamos compañero Dani a ver algunos de estos casos por ejemplo me gustaría que hablaras de este primer caso en concreto Pues este primer caso es más frecuente de lo que parece este tipo de problema es una mordida invertida y el problema en este caso era de origen mixto tenía problemas en el macilar superior que era pequeño y la mandíbula que es el macilar inferior que era grande entonces esto hay que revertirlo lo antes posible esto hay que tratarlo precozmente tiene bastante componente genético y hay que luchar incluso pues con la naturaleza genética que trae y esto lo tratamos con un aparato que expansionamos el macilar y también le ponemos un aparato extraoral que va en la cara y lleva unos elásticos que hacen tracción del macilar superior y frenan el crecimiento de la mandíbula pasados los nueve meses se consiguió el resultado que hemos visto y la niña terminó con este resultado cuando terminó la ortodoncia la segunda fase de ortodoncia fija es un cambio bastante importante y bastante evidente también y como le decíamos también a la hora de la salud pero sobre todo también por otra parte a esa hora de ver esa sonrisa y de disfrutar de esa boca sana y más feliz muy gratificante ¿cuánto tiempo tardó en este proceso concreto de este caso? ¿cuánto tiempo fue el completo para llegar hasta este punto? de tratamiento activo primera fase más la segunda fase fueron 24 meses dos años ¿se puede decir también que esa evolución se ha visto por ejemplo en este caso? porque antiguamente hace por ejemplo 10 años o 20 años ¿cuánto se podría tardar doctora en llegar a este punto? pues es que hace en esa época los problemas de huesos tan importantes no se trataban de pequeños se dejaban evolucionar y cuando eran adultos se les hacía una cirugía entonces pero vamos casos mucho más livianos menos severos que este se trataban y podía durar el tratamiento de ortodoncia 6 años perfectamente bueno si le parece vamos a ver otro caso y hablamos también sobre este otro caso que tenemos también que han tratado en la clínica y que vamos a ver también esa evolución explíquenos que es lo que estamos viendo en este momento pues en este caso hay también un paladar estrecho pero aquí la mandíbula en vez de ser grande como en el caso anterior era bastante pequeña no crecía de tal manera que a este paciente le cabían dos dedos puestos en vertical entre los dientes de arriba y los dientes de abajo esta niña tenía un riesgo grande de que al caerse que los niños se caen mucho tuviera un traumatismo en los incisivos y se le rompieran entonces le hicimos un tratamiento de expansionar del masilar y le estimulamos el crecimiento de la mandíbula y la niña quedó así con este resultado tenemos una foto que no sé si la van a poner efectivamente que es el antes y el después que veis como se pueden meter dos dedos entre los incisivos superiores e inferiores y aquí el resultado final que estamos muy contentos con él le pregunto lo mismo doctora cuánto tiempo fue desde el inicio de este tratamiento hasta llegar a este punto en el que estamos viendo ahora esta niña también tuvo dos fases de tratamiento primero el ortopédico después el ortodóncico y en total estuvo como dos años bueno pues estos casos desde luego son un fiel reflejo de lo que la doctora está contándonos toda esa necesidad de tener una boca sana una ortodoncia específica para poder llegar a estos puntos de tener esta salud en la boca tan importante doctora me gustaría también apartando un poco todo este tema todos estos casos que ya hemos visto hablar de un programa el programa PADI nos gustaría que nos contara a todos los espectadores que no entienden o que no han oído hablar de este programa en qué consiste pues el PADI es el plan dental andaluz infantil es un programa que puso la Junta de Andalucía en el año 2002 funciona muy bien y se desarrolla en las clínicas dentales privadas que estamos adheridos a este programa y consiste en que tienen una atención bucal que es gratuita y engloba a los niños entre 6 y 15 años y entonces el beneficio que tiene es que asegura que tengan una boca sana porque estos niños cuando vienen a la consulta pues se les hace técnica de cepillado aprenden a cepillarse bien se les hacen floraciones que son para que el esmalte sea más resistente a las caries también se le hacen empastes en las piezas que son definitivas y lo que es muy importante detectamos precozmente cualquier problema que pueda tener de hábito pernicioso o alteración en el crecimiento de los masilares que hay que cogerlo a tiempo hay que interceptarlo y tratarlo a temprana edad cuando hay crecimiento porque si esto se deja evolucionar después ya la solución es quirúrgica hay que pasar por un quirófano se podría decir entonces que es un beneficio para las familias a nivel económico pero obviamente saludable porque a veces dejamos apartada esa parte de la ortodoncia o de la boca en general esa salud bucal y es una forma de beneficiar a las familias es una forma asequible de que todos los niños puedan tener una boca sana para terminar doctora me gustaría hablar de la ortodoncia en general de esa salud bucodental que hay muchas de las personas que las dejan apartadas cree usted que lleva 40 años en la profesión que ha visto el avance de su profesión en concreto pero también de la sociedad que estamos dejando un poco de lado esa salud bucodental y centrándonos en otras partes del cuerpo de específicas de otras especialidades y dejamos apartada o por el contrario cree que ya estamos en el camino de darnos cuenta de la importancia de la salud bucodental yo creo que sí que estamos en el camino de darnos cuenta los padres son muy conscientes y la sociedad en general porque tener una boca sana que funciona bien que mastica bien que traga bien eso tiene unas repercusiones tremendas en la salud general del paciente y aparte también la repercusión estética tan importante hoy día Sí, doctora Rosa María Ardila ortodoncista fundadora de esta clínica de la clínica Ardila que la tenemos en la calle Zaragoza muy importante que todo el mundo lo sepa pues si oye tienen algún problema con la boca vayan a la calle Zaragoza que aquí estará la doctora Rosa María y todo su equipo para atenderles de la mejor forma posible ha sido un placer tenerla con nosotros muchísimas gracias esperemos hablar muchísimas más de todo esto que tiene que ver con la salud bucodental tan importante para el día a día de todo el mundo muchas gracias y nada ya lo saben tienen que sonreír a la vida y sobre todo en este día tan especial en este 4 de octubre que celebramos el día de la sonrisa el barrio de liópolis está de enhorabuena porque celebra el 75 aniversario fundacional los 75 años de la hermandad de la misión en uno de los barrios más importantes de la ciudad de Sevilla por eso la hermandad del viernes de dolores está celebrando durante todo este 2024 los diferentes cultos a celebrar para conmemorar estos 75 años de la cofradía de la misión hay que tener en cuenta que el origen fundacional gira en torno a la devoción al inmaculado corazón de María y por eso será ella la que salga en procesión extraordinaria este sábado 5 de octubre con una misa estacional en las calles del barrio y con el acompañamiento a la ida hasta esa misa estacional de la banda de música de Amoecí y a la vuelta como es habitual de la banda de música del maestro Tejera además como viene siendo tradicional en esta cofradía será Antonio Santiago y su equipo de auxiliares los cabataces que estén al mando de este paso de gloria que saldrá el sábado 5 de octubre en procesión extraordinaria y Alberto Alberto Romera ha estado con su hermano mayor para conocer todos los detalles de esta salida extraordinaria nos hemos desplazado hacia la parroquia de San Antonio María Claret en el mismo barrio de Leópolis a horas de que la hermandad de la misión viva un momento muy especial en torno al inmaculado corazón de María precisamente en estas horas en estas vísperas nos atiende su hermano mayor Ángel Ruiz que yo creo que tiene que estar contento porque va a vivir su hermandad un acontecimiento histórico pues sí Asine buenas tardes y la verdad que estamos todos muy contentos estamos todos deseando que llegue el día 5 que bueno ya sabemos la salida extraordinaria del inmaculado corazón de María con motivo de los 75 años de nuestra refundación en el barrio de Leópolis porque la archicofredía existía antes del año 49 pero se refunda o se reorganiza en el barrio de Leópolis ya con entidad jurídica y bueno pues estamos deseando que llegue el día 5 porque bueno es el culmen a todos los actos que hemos organizado durante este año 2024 y bueno procesiona de manera extraordinaria nuestra imagen letífica que es la que la imagen que le da que da origen y es el centro de nuestra hermandad y bueno y también celebramos una misa estacional que será presida por el señor arzobispo a las 7 de la tarde Ángel muchísimas personas a lo mejor de la Sevilla Cofrade o incluso aquellos que también vengan desde fuera de nuestras fronteras hablar de la misión muchas veces hablar del viernes de Dolores pero yo creo que también la salida de este sábado tiene un motivo o tiene un componente también emocional para vosotros para todos los hermanos y también para el colegio que está anexo o que acoge esta parroquia no sé cómo nos lo podrías describir el sentir que hay en la hermandad bueno pues el sentir como te estaba comentando antes de orgullo y de alegría como bien dice a nosotros bueno en los últimos años en la etapa más contemporánea nuestra se nos conoce como la hermandad de la misión bueno por la salida penitencial o la salida del viernes de Dolores del Cristo de la misión y la Virgen del Amparo pero la hermandad existe desde hace 75 años desde el año 49 pues desde el año 49 hasta el año 88 que es la primera vez que procesiona al Santo Cristo de la misión solamente procesionada por el barrio el Inmaculado Corazón de María como hermandad de gloria en el año 49 como te he dicho se constituye como hermandad de gloria y a partir de ahí bueno la hermandad va creciendo va creciendo y se ve la necesidad de adquirir la faceta sacramental en el año 83 y en el año 88 en el año 2007 nos aprueban la faceta penitencial se nos conoce más como la hermandad de la misión pero la hermandad en el barrio se conoce como la archicofradía siempre hemos sido la archicofradía y somos la archicofradía del Inmaculado Corazón de María que ha ido creciendo ha ido adquiriendo otras facetas y tenemos pues la faceta sacramental que sacamos al Santísimo procesionamos al Santísimo con las calles del barrio y la faceta penitencial con las imágenes penitenciales en este caso para aquellas personas que vayan a venir a Heliópolis y contemplen la talla del Inmaculado Corazón de María no sé también un poco a nivel teológico la vocación también ¿qué carácter le imprime también a la archicofradía? le imprime todo el carácter todo el carácter nosotros somos hijos del Inmaculado Corazón de María como los claretianos los claretianos su devoción principal es la imagen es la devoción al Inmaculado Corazón de María de hecho la devoción al Corazón de María la transmite San Antonio María de Claret que era una persona muy devota de la Virgen y la transmite a través de las vocaciones al Inmaculado Corazón de María ellos los claretianos donde iban abriendo comunidades iban instaurando archicofradías y de ahí una vez que llegaron a Sevilla pues intentan hacerlo e intentan instaurarla es como te he dicho nuestro origen nuestra devoción el centro de nuestra hermandad y bueno a lo que le debemos lo que somos hoy en día lo que hoy en día es la hermandad de la misión se lo debe solamente y gracias al Inmaculado Corazón de María que en el año 49 empieza como hermandad de gloria y va creciendo hasta lo que es nuestro día bueno pues nos quedamos con esas palabras hermano mayor un auténtico placer que nos recibáis ahora de un momento histórico también lo que no se ve en cámara es que hay miembros de la priostía que están trabajando porque al final la hermandad es muchas cosas y desde luego también la priostía en cualquiera de las hermandades que tenemos en Sevilla trabaja y mucho y lo dicho por lo menos por nuestra parte por 101 Televisión agradecer el trato y sobre todo que nos hayáis abierto vuestra casa muchas gracias nos llevamos unos días unas semanas de mucho ajetrejo porque tuvimos una exposición en el mercantil con lo que el trabajo que es el trasladar todos nuestros enseres todos nuestros patrimonios al centro de Sevilla ahora tenemos la procesión extraordinaria el equipo de priostía está haciendo un trabajo arduo grande y bueno pero lo están haciendo magníficamente y bueno se ha visto en la exposición que hemos celebrado y si Dios quiere el sábado se verá en la procesión extraordinaria concluimos la semana no sin antes recomendarte que este fin de semana del 5 y 6 de octubre no puedes perderte la Feria de la Seda en Los Molares gracias a la colaboración de Prodetour Diputación de Sevilla que pasen un muy buen fin de semana muchas gracias por todo viaja en el tiempo la Feria de la Seda te espera en Los Molares el 5 y 6 de octubre sumérgete en la edad media con pasacalles justas teatros talleres y mucho más un fin de semana inolvidable para toda la familia ¡Suscríbete al canal!